El Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto ¿Dónde están los alumnos del Liceo Inseculario Griego Portales? La Escuela de la Junta, ¿dónde están? Muy bien, ¿dónde están los estudiantes de la Escuela Fugilio? Muy bien, tiene 5 años en la región, muy bien, un fuerte aplauso para ustedes, muy bien El 1 de septiembre que fue aprobado en todas sus instancias Un aplauso, un aplauso para esta región Vamos a hablar con el Gonzalo Rojas, que está justamente en la comunidad También está acá el aplauso de Adán y Anitta Tenemos la responsable Marta Colby Esos son los estudiantes de Nome Vamos a hablar con los estudiantes de Nome ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría de estar esta tarde con ustedes! Hoy vengo a saludar a los grandes de Ñuble! Aracán, ¿verdad? ¡Qué alegría de estar esta tarde con ustedes! ¡ichiado y concerní aention de la Tierra! ¡Qué alegría de estar podcast! El P mapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!